Nos amamos a André, y estoy feliz porque está aquí hoy en la noche. Nos amamos a André. Gracias, gracias, gracias. ¡André es mi compadre! ¡En la tribuna de mi bomba! 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 ¡André! ¡André! ¡Ra, ra, ra! ¡No! ¡La tribuna de mi bomba! ¡He was awesome, loved it! ¡No! ¡We're on the balcony of my hotel. ¡En we're looking at Mexico City! That's all we can see. It's nice to see every evening. En el momento, como se ve, las fotos de México, las bergas. Las bergas están ahí. Pero están en las de la frontera de México. ¿Estamos aquí en qué es? En 2000. Ya sabes que los campeonatos de Olympias de la Olimpíase. Y que todos los deportes dicen que no pueden ser 2000. Y también se siente. Me voy a un poco a perder, pero en el primer concerto. En yo fui a tres días de promoción. Y yo leí una otra otra otra. porque se ha estado haciendo algo en? No, 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 eso es la hoge. Es así, es así. Y los de blazers, los los amigos, las pueden hacer nada más corta. Ellos lo hicieron, y de los tonores, ¡Oh, vamos a bien! Valtas a los tonores. ¡No, pero se 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 se. El trito es muy duro. El trito es muy duro. El trito es muy duro. ¿Qué es eso? Un bambu. Pero aquí en la alta es un poco de luz. Así que hay que tenerlo muy duro. Y el trito es muy duro. Y el trito es muy duro. Si tienes un trito de luz. Lo que tienes. No hay nada. No hay nada. El trito es muy duro. 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 Si sabes lo que es, puedes accepterarte. El trito es muy duro. El trito es muy duro. El trito es muy duro. El trito es muy duro.